Bueno Maribel, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Tú fuiste madre muy joven. Fui madre muy joven. Mucho antes comprendí que tuvo que ser un golpe muy fuerte para mis padres, porque era jovencita y la persona elegida, siendo una gran persona, pues no tenía un futuro brillante en aquel momento. Y yo puedo comprender que a unos padres eso le cause mucho daño. ¿Tú con cuántos años te enamoras? Pues yo tendría unos 15. Y entonces, pues me acuerdo que mis padres, para atajar esa relación, mandaron, porque éramos vecinos, a hacer una tapia más grande para que no pudiésemos coincidir las miradas. Fue un error negarse. Yo creo que cuando ya veía ese roce, me llevaron a un correccional. Pero cuéntame lo que era un correccional en aquella época. Lo que me pones era dormir en paja, dormir en unos colchones de paja, comer muy mal, muy mal, y llevar una vida espartana. Pero claro, a mí lo que me chocaba una vez allí, que me enteraba de que chicas habían matado a alguien, algunas. Estaban más bien delincuentes. Yo era rebelde. O dejaba la relación o me tenía que casar inmediato. Que a los pocos meses me buscaron trabajo en Bélgica de asistenta. ¿Te quisieron un poco esconder o castigar? Yo creo que era castigo. ¿Cómo asumes tú con lo jovencita que eras que tu familia, que está tan bien situada, te quiera esconder y te quiera mandar de asistenta a Bélgica? Pues entonces yo estaba en el periodo de sentirme culpable de todo. No era de verme víctima, si no me sentía que no tenía ganas de llorar. Me sentía culpable. Fue Ángel con 18 años. Me dejaron con 18. Este lo juro. Con 18 años con él, no notaba ni que yo lo podría querer. Pues yo decía, dicen que se quiere más que nada en el mundo. Yo me quedaba mirando. Y para ti era un problema. Pero empezó a llorar. Y ya me di cuenta que lo quería más que nada en el mundo. No sabía qué hacer con él. Es verdad. Es verdad. Yo no sabía hacer. Todo porque tu marido no les parecía suficiente para ti. Al ver cómo yo soy con mis hijos, digo, aquí algo no cuadra. O yo no soy normal o los demás no lo han sido. A mí me hace sufrir. Su frialdad, su distancia, su falta de empatía. De todas esas cosas. ¿Tú te has sentido querida alguna vez por tu madre? Por mi madre querida, no. Que para ti el dolor ha tenido que volver o tiene que ser muy grande cuando arremeten contra tu hijo, ¿no? Exacto. Porque eres la madre de Ángel. No, no, no. Yo, ignorante de que fuera capaz. Entonces cuando vi un día anunciado en televisión que me morí, que le iba a hablar la abuela y el tío. La llamé y le digo, mamá, ¿es verdad que tú vas a hablar en televisión en contra de mi hijo? Quizás sí. Digo, no comulgues. No comulgues, mamá. Por favor, no comulgues. Y colgué. Porque no quiero acarnar. Lo que yo veo es que tú con tus hijos has hecho todo lo que no hicieron contigo. Todo lo contrario. Puerta a puerta con mi madre. 12 años sin ponerme ni un huevo frito con patata al lado. Viviendo yo al lado. Puerta a puerta. Y cuando tu hijo dice que tu madre es una reptil, a ver, ¿tú qué piensas? Yo voy a ser sincero. Yo no hubiera usado ese calificativo. Pero sí preguntaría qué calificativo se da a una persona que ha hecho eso. Porque ¿tú te has sentido maltratada por tu madre alguna vez? Maltrato físico no. Pero a mí, su sequedad, su sequedad, su falta de empatía me hace sufrir. Si es un maltrato psicológico. Si tú.